Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño alguno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El ministerio internacional Cristo Libera ha creído esta palabra. Por eso es el único ministerio de liberación y sanidad en vivo. Visítanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cristolibera.org.